Todas y con todos, conferencia despertina ya número 205 en este día 115 de la nueva normalidad. Vamos a ver rápidamente la actualización del escenario nacional. El día de hoy superamos el millón 600 mil personas que han sido estudiadas e ingresadas a protocolo para conocer si tienen o no la presencia del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto la enfermedad COVID-19 dado que desarrollan signos y síntomas, 51% de ellas dio negativa, por lo tanto se descartan, pero un 44% que son para el día de hoy 705 mil 263 personas dieron positivo y por lo tanto son los casos confirmados acumulados de la enfermedad en México. Ya veíamos la reducción en la carga precisamente de personas sospechosas, que es la altura total de la barra de la semana 37 cuando la comparamos con la semana 36 y de ahí también la disminución que hemos tenido en la presentación tanto de los casos confirmados como de los casos estimados que los vamos a ver, que lo vamos a ver a continuación. Continúa en 38% el porcentaje de positividad para la semana 37 que es la última graficada, con lo cual a su vez continúa la tendencia descendente que vemos desde la semana 30 que se ha producido en este porcentaje de positividad que de manera también un poco indirecta nos devela que tanta circulación hay en la comunidad del virus SARS-CoV-2. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí precisamente los casos estimados que viene a ser la curva de color azul claro superior en donde vemos esta caída importante que se sigue manteniendo como tal entre la semana 36 y 37 con ahora un menos 20%. Está de hecho prácticamente a la misma altura que los casos recuperados que también veíamos ya desde hace algunos días han superado el medio millón de casos de personas que se han recuperado, que han sanado de la enfermedad. Por lo tanto, nuestra epidemia activa, que es el porcentaje de casos activos estimados, es de sólo el 4%, representada por 31 mil 961 personas. Veamos la siguiente diapositiva. Ocupación y disponibilidad hospitalaria. Ya hemos visto que en los últimos días el movimiento en este tipo de información es poca. Sin embargo, siempre manteniendo la tendencia al descendente que presentan en cada una de las entidades federativas, al menos 46% de disponibilidad en el estado que es Nayarit, que más ocupación tiene, pero tenemos disponibilidades tan altas como de 95, 94%, por ejemplo, en Chiapas y en Campeche. Situación similar. Si vemos la siguiente diapositiva en las camas con ventilador, que son para los pacientes más críticos, 25% estarían ocupadas a nivel nacional y al menos 55% de disponibilidad de este tipo de camas con también disponibilidades tan altas que llegan a un 96%, por lo tanto, una muy buena capacidad de las entidades para responder ante un posible incremento de pacientes graves que requieran este tipo de servicios. Sería la autorización para esta noche. Muchas gracias, doctor. A lo mía.